Hola a todos chicos, chicas, remedios y salud les da la bienvenida, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Mala circulación en pies y piernas 5 remedios Mejorar tu circulación sanguínea ayuda a reducir calambres, adormecimientos y varices además de arterias tapadas y enfermedades cardiovasculares. Estos remedios caseros son naturales y fáciles, antes que nada chicos, recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. 1 Masajes con romero para mejorar la circulación El masaje circulatorio porque estimula el flujo de sangre y elimina el hinchazón, cansancio y pesadez además de las varices de las piernas. El aceite de romero contiene alcanfor que estimula al sistema nervioso central y la circulación. 2 Actividad física y el sistema circulatorio El ejercicio aumenta el grosor de los vasos sanguíneos. Una caminata diaria de solo 20 minutos mejora el flujo sanguíneo. Un ejercicio simple donde pones la piernas por arriba del corazón el puente. 3 Alimentos para mejorar la circulación Hojas de remolacha contienen nitratos que disminuyen la presión arterial y la agregación plaquetaria en menos de 3 horas luego de comerlas. Naranja contienen esperitina que aumenta la dilatación de los vasos sanguíneos y reduce la inflamación, mejorando la circulación y salud de arterias. Semillas de chía son ricas en omega 3 de las semillas reducen las grasas de la sangre que complica la circulación y causa calambres y entumecimiento. 4 Arándanos su contenido de antocianinas disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca y las varices. 4 Banarse con agua caliente y fría Un baño de agua caliente durante 15 minutos promueve la vasodilatación y mejora el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos. Los baños de agua fría aumentan de la circulación porque el cuerpo responde ante la necesidad de recuperar la temperatura normal incrementando el flujo sanguíneo. 5 Infusión de jengibre contra la mala circulación. El jengibre tiene la enzima convertidora de angiotensina, uno lo cual previene enfermedades cardiovasculares y relacionadas al sistema circulatorio, en especial en las arterias. Y evita el consumo de bebidas como el café que causan vasoconstricción y mala circulación. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del facebook no se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.